Hoy felicitamos a Paula y a su familia que reciben este premio tan merecido de esa trayectoria profesional y además fomentando también empleo porque gracias a su trabajo, a su esfuerzo desde hace muchos años también muchas familias comen de ese chiringuito, de ese restaurante y bueno pues se ha enseñado también esa fuerza, esa energía a sus hijos que la ha transmitido también Carlos, que la ha hecho fenomenal también con su restaurante, luchando muchísimo. Bueno Paula, la verdad es que te damos la enhorabuena y a tu familia también, que también lo recibe, ¿no? ¿Cómo ha sido recibir este premio? Bueno, el premio ha sido merecido, en que yo, tú sabes, yo no necesito ningún premio para seguir trabajando y mi familia, que todos estamos dedicados a esto, pero hoy para mí ha sido un honor que la chapa tenga un premio y sea de los Toni. Paula, cuéntanos, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fuiste tú? Que tú no tenías ni de hostelería, nada más que veía los sitios, pero por ejemplo, que tú dices me voy a abrir un chiringuito en la playa con lo que conlleva todo eso, ¿cómo fue? Bueno, pues como yo sabía hacer de comer en mi casa, yo decía, el que pone para cuatro, como para trescientos, yo sin surción. Poner la olla más grande, perfeccionarme bien, lo que es tener una carta para que los clientes vengan a verme y nada más, es muy fácil. El éxito ha sido con el cariño que tú hacías sus platos, para ti lo hacías para los demás, ¿no? Sí. Y cuántos, estamos hablando de que el chiringuito también muchas familias comen de este restaurante, ¿no? ¿Cuántos empleos generan al año? ¿De cómo? ¿Cuántos empleos? Muchos, hay casi treinta personas trabajando todo el año, en verano su venta, pero treinta en total. Vamos a preguntarle algo, Carlos, tú también que has regentado tus restaurantes y que ahora estás en proceso de otra cosita, que nos va a hablar de este proyecto ahora, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido también desde pequeño y todo, que tu madre haya trabajado tantísimo? Pues muy contento de tener unos ejemplos a seguir. ¿Puedes adelantar algo de tu proyecto, que se verá próximamente? Pues nada, hemos empezado hoy a hacer traslado del antiguo chiringuito Carlos y Pablo, una nueva ubicación que está justamente enfrente del Mario en la playa y hoy hemos empezado las obras. Desanimaremos dentro de cuatro o cinco semanas. Ya te empezaré para que te tomes una cervecita. Tenemos a la tercera generación ya, Carlos, que se está preparando muchísimo en el colegio alemán, hablando alemán, idioma, que eso hoy día es muy importante para vivir aquí en la Costa del Sol y me imagino que también, no sé si te gusta la hostelería o no, todavía eres pequeño para decidir, pero quién sabe en un futuro, ¿no? ¿Quién sabe, no? Él no lo tiene muy claro. No, 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 todavía muy joven, así que felicidades, familia.